En el día de ayer, tanto Sergio Massa como Raberta, la titular del PAMI, dieron a conocer lo que es la aplicación de la fórmula de movilidad, el aumento para la tercera edad, para los jubilados, como así también el aumento de algunos otros programas y también un refuerzo, lo que se llama tres bonos, justamente, para la tercera edad. Eugenio Semino es defensor nacional de la tercera edad, está en contacto con nosotros. Hola Eugenio, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente. Bueno, ¿cómo se toma? Digo, porque hay muchos números, ¿no? Porque el gobierno, por ejemplo, cuenta los bonos, el aumento más el aguinaldo y habla de una jubilación en título de cerca de 120 mil pesos. Y lo cual, cuando uno después va a los números, está bastante alejado, ¿no? Sí, sí. En realidad, es un anuncio confuso y perverso. Bueno, precisamente porque lo que estamos viendo es que los jubilados, los pensionados, siguen perdiendo respecto a lo que interesa, que es la inflación. Y lo que se ha anunciado ayer no es nada más que el resultado de lo que arroja la ley de movilidad. Claro. Es decir, un reajuste del 21% para los jubilados y pensionados nacionales, para los 7 millones 200 mil, que tiene la siguiente particularidad. En principio, hoy, mayo, lo que están cobrando los jubilados de la mínima, que son alrededor de 6 millones, 6 millones 100 mil, son 58 mil pesos. Ese es el haber jubilatorio de hoy. Juan, estoy haciendo números redondos, ¿no es cierto? Cuando le incorporamos el 21%, el reajuste es 12 mil pesos, es decir, 400 pesos por día. No va a poder incorporar, en muchos casos, un café a su dieta al jubilado. Obviamente que esto pasa a convertirse, a partir de junio, en 70 mil pesos, que ese va a ser el haber de la mínima para junio, julio y agosto. Eugenio, ¿usted no cuenta los bonos? Viene ocurriendo desde hace un año, ahora se cumple precisamente ese ciclo de la gestión Massa, Rubinstein y Tombolini en el Ministerio de Economía. Se incorpora un bono que, en el idioma llano, es un pago en negro. Está bien. Es decir, el Estado Nacional Argentino, un nuevo invento argentino, paga las jubilaciones en negro. Ese bono, que es discrecional, es decir, paga lo que se le ocurre a la administración, o puede no pagarlo, lo que hace es el grotesco del haber, teñirlo para el resto de la sociedad, el jubilado tiene claro lo que representa, para que en esa mezcla no aparezca tan degradante como en realidad lo es. Bien. Ese bono anunciado es de 15 mil pesos, como ya era el bono de este mes, del mes de mayo, para los meses de junio, julio y agosto. Es decir, en el mes de junio, los jubilados de la mínima van a recibir 85 mil pesos de bolsillo. Bien. Esta es la realidad que está ocurriendo, es que el ajuste de la economía, el gobierno nacional, lo viene haciendo sobre la seguridad social. Jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Incorporo a este millón de personas con discapacidad porque cobran una pensión no remunerativa que es el equivalente al 70% de la jubilación mínima. Sí. Es decir, al día de hoy 45 mil pesos. Eugenio, le consulto. Esta incorporación del bono del gobierno que lo viene haciendo, como bien lo explicaba usted desde hace un tiempo a esta parte, es... Un año. Sí, un año. ¿Es la manifestación de que la ley de movilidad no fue suficiente y no alcanzaba, digo, con respecto al proceso inflacionario? Porque si no estaba este bono, iban a perder mucho más aún. Es un proceso que en realidad se preveía porque cuando digo que el ajuste se está haciendo sobre este sector, es el ahorro, entre comillas, que muestra el gobierno nacional ante los organismos de crédito. Claro. La seguridad social ocupaba nueve puntos del Producto Bruto Interno hacia el 2020. Hoy es siete puntos y medio. Vale decir que se está pagando con la vida, el sacrificio y el sufrimiento de los sectores más frágiles de la sociedad. Inclusive, esta institucionalización del pago en negro por parte del Estado argentino, fíjese que lleva a práctica realmente más allá de la discrecionalidad. Por ejemplo, el aguinaldo que se anunciaba ayer como si lo hubiese instalado el señor Massa y no tuviera más de 70 años de antigüedad, el aguinaldo se hace sobre el salario real. Sí, no con el bono. Por ejemplo, el salario de 58 mil pesos va a cobrar un aguinaldo de 29 mil. No está involucrado el bono y esos pagos del negro que usted hacía referencia. Doctor, le consulto porque además del número de la inflación, se sabe que la canasta del jubilado es distinta, en cuanto a alimentación, en cuanto a remedios, incluso superior a ese número ya altísimo de la inflación general. Exactamente. La última canasta, la particularidad de la canasta del jubilado, que tiene una metodología similar al cálculo de inflación a nivel general de INDEC, se le incorpora a esa canasta los gastos de vivienda, que no es un tema menor en el adulto mayor. Esa canasta, al 6 de abril de este año, estaba en 202 mil pesos. Por lo cual, lo que estamos viendo es que si le incorporamos a esto insumos de farmacia, que aumentan mucho más que lo que es inflación a nivel general, medicamentos y alimentos, que en una canasta pequeña tiene una gran influencia, estamos viendo que el deterioro de la calidad de vida y la pérdida de vida misma de los adultos mayores y las personas con discapacidad en Argentina, se está, desgraciadamente, promocionando con este tipo de políticas. Y yo creo que, más allá de quienes son los grandes protagonistas, un ejecutivo que obviamente las implementa, con evidentemente sus actores, por ejemplo la vicepresidente, que tiene una pensión de privilegio y que va a recibir este mes de junio, con ese 21%, un reajuste de 2.100.000 sobre los 10 que recibe, evidentemente no tienen una preocupación por sí mismos. Están llevando adelante esto sobre un sector que no tiene posibilidad de reclamo, no corta las avenidas, no tiene un lobby que lo represente, no tiene sindicalistas adiposos que los puedan defender, y evidentemente una sociedad que lo naturaliza, y un sistema político, y con mucho dolor lo digo, que no habla de esto, que está silente. Yo sigo muy poco el tema político, soy gerontólogo, estudio otras cosas, pero cuando a veces sigo las noticias, veo a los políticos hablando de los políticos, de sus cargos y candidaturas, y no de estos temas que son verdaderamente una crisis humanitaria la que estamos padeciendo. Eugenio Semino, muchas gracias como siempre por el contacto con Teledero Federal. Un abrazo. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Hasta luego.